¡Suscríbete al canal! Mega ha sobrevivido durante dos años sin poder procesar un solo pago con tarjeta de crédito. El ambiente se está enrareciendo. Guarda tus ficheros alojados en Mega. Es claro que este mensaje alertó a todos, sin embargo nunca dijo que cerrar a Mega, solo fue una advertencia, no hay que alarmarse mucho, pero es de saber, que tarde o temprano, cerrar a sus puertas, pero por ahora, tienen tiempo para guardar sus archivos antes de que sea tarde y pierdas todos tus archivos. Muchos interpretan estas palabras de Kid.com como el más que probable cierre de la plataforma debido a la situación en la que se encuentra el dueño de Mega, Bill Liu, que reside en Nueva Zelanda pero está en busca y captura por parte del gobierno chino acusado de fraude. Por esta razón, Top.com parece que ha preferido avisar a los usuarios del sitio de descarga si les urge a abandonarlo lo antes posible, llevándose todos los archivos. En 2013, Kid.com presentó Mega en Nueva Zelanda con el objetivo de continuar con el éxito de Mega Auto Art, a pesar de que el excéntrico millonario se encontraba en libertad condicional y pendiente de ser extraditado a Estados Unidos. Por ello, meses después, salió de la empresa. Aseguró que lo hacía para centrarse en la lucha legal que mantenía con el FDI que, hasta ahora, no ha conseguido que sea extraditado. Más de un millón de usuarios se registraron en el primer día de su lanzamiento. Mega va a ser muy grande y nada podrá pararlo, aseguró entonces puesto que la nueva plataforma se exime de toda responsabilidad y la traslada a los usuarios. Ellos son los únicos responsables de sus contenidos gracias a una contraseña que impide al sitio saber qué tipo de archivos guardan sus clientes. Las autoridades de Estados Unidos emprendieron en enero de 2012 una operación contra la web Mega Auto Art, que acarreó no solo su cierre sino con siete personas imputadas por actividades de piratería, delitos relacionados con la propiedad intelectual y el blanqueo de capitales. Entre ellos, se encontraba el principal responsable de Mega Auto Art, Kid.com, así como los alemanes Finn Batato y Matthias Orman y el holandés Bram van der Kolk. El Departamento de Justicia y el FBI calcularon entonces que las actividades del famoso portal de descargas supusieron perjuicios de 500 millones de dólares en derechos de propiedad intelectual. Además, calcularon que Totcom y su equipo lagrón 175 millones de dólares en beneficios durante cinco años. Así que ya saben, guarden todos sus archivos personales lo antes posible, para que no pierdas tus archivos, ya que podría ser el fin de nuestro amado Mega. Deja tu like si te gustó el vídeo, suscríbete para más vídeos, y comenta qué opinas sobre esta alarmante noticia.